Rubio debajo de la manga en esta partida, porque Rubio ha jugado de todo. No me lo esperaba. Bueno, habíamos visto que el Atros había vuelto porque en el parche 12.4 recibió un buffo temidín de 0,1 más de ratio de AD en la Q. Vamos, gracias Riot Games. Le valió a Maldayos para hacer primera rotación en el lado rojo de Atros. En la parte de arriba, de hecho Satorius tiene teleport, va a poder volver a tiempo a recoger la oleada. Rubio que a lo mejor se está calentando un poco, oliendo la sangre y lo que viene es un oso en la top lane buscando el stun. Acaba Rubio, es tuneado también, se revuelve, intenta sacar el asesinato en uno contra dos. Destello para salvarse de ese puñetazo de sed. Rubio que va a terminar muriendo, la primera sangre se la queda Blurthor. Le da un mordisco a la pecha, primera sangre de Dominos para lositos. Efectivamente, parecía que por un momento se iba a apoyar. Para Boliviar se ha comprado las botas y ya se está aprovechando. Eso sí, gankeo en la parte de arriba, implica que la zona inferior del mapa es completamente gratis. Para Ucam, Rota, Ari no va a buscar el gankeo, pero sí se quedan el primer objetivo neutro de esta partida. Un dragón de nube. Exactamente, no es el objetivo neutral más emocionante, pero menos da una piedra, sinceramente. A no ser que esa piedra sea un sitio. La gente de Redis al río, ha salido el primer Heraldo de la Grieta. Engie está ocupado ahora mismo con el campamento de Picuchillos, pero tiene visión de lo que está sucediendo aquí en el foso del Heraldo. El primero de la partida, por el que se pegan y por el que muere mucha gente siempre, viene Seth también de momento. Tres contra tres. Sheiky que tiene que respetar ahora mismo, que es Huayro que tiene que festequear los arbustos y le puede caer un buen rapapolvo. Forzando que Heretics retroceda también. Engie se acaba de quedar el objetivo neutral en la cara del equipo de Heretics. Bueno, yo diría que se lo ha dejado Heretics, porque han decidido acabar con el objetivo neutral. Cabezazo y dos placas para los chicos de UCAM y a mi cazador. Cuidado, Mi, que estabas buscando aquí cargas en profundidad sobre el oso. Acierta la definitiva, Suairo, que parece que no quiere reactivar la flecha de cristal encantado. Es muy, muy buena. La cazada que le sale a UCAM y a FM acaba con la vida de White Team. Uno a uno ahora mismo en el marcador de muertes. Sheiky que utiliza las cargas. Todavía no está tan claro, aunque Satorius y Rubio tienen su propia discusión. Exactamente, utilizando la W, Rubio que se cura, pero no lo suficiente. Cuidado, Satorius, que podría buscar esa W sobre el top laner. Se sigue revolviendo. Son buenos los nocas, son buenas las Qs. Es bueno el destino de Satorius, que le salva del demonio. Y tenemos guerra en la parte de abajo. UCAM, que quiere asegurar el segundo dragón de la partida, que les pondría a medio camino para el alma. Y Omi, que vuelve a ser el cazado. El corazón es bueno, enamorando al oso White Team. Y hacia adelante, UCAM, que se separa. Saltan sobre Omi. Omi, que desaparece en la definitiva de Engie, que sobre tres objetivos, acaban con la vida de uno. Blurzor a punto de morir, mordiendo el polvo finalmente. Sheik es el que se lleva el asesinato. Nuevo corazón por parte de Sheik, que enamora a todo el mundo. Vigilia Lunar, que se lleva una kill, pero es una doble para Diana. En el recuento, Jack Spectra se ha llevado el shutdown de Diana. 2-1-2 para el jugador. No debería de tener con esta itemización el daño suficiente como para poder hacerle un 100-0 a Bex. Con lo cual, esto significa que se va a marchar Suiro. Igualmente tiene efecto, porque implica que el milenio rival no va a estar. Cuenta con teleportar, pero el dragón ya lo ha empezado UCAM, efectivamente. Puede ser el segundo para la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Lo quiere pelear, Heretics. Sabe que es importante, pero es que no llegan a la jugada. Ya se ha hecho el objetivo el conjunto de UCAM y no hay razones para pelear. ¡Uh, el ancla en Blurzor! El oso que ha desaparecido. Pues bueno. Tres, cinco, asesinato para Engie. Hoy hay luna llena o algo porque las dianas están... No sé muy bien qué querían buscar después para que esa visión en el río fuera tan importante, pero es lo que le ha costado el asesinato al equipo de Heretics, que van casi 2.000 de oro, 1.700 en total, por debajo en este early game. No ha caído todavía la primera torre, así que este segundo heraldo puede ser bastante importante, pero creo que las estructuras en general están muy sanas. Tienes un campeón que segura una barbaridad como Aatrox y dos dragones a medio camino. Otro ancla y otra flecha. La flecha para Whiting, el ancla para Blurzor, que salta pero no se va muy lejos. Teleporta a la espalda, Whiting que podría terminar cayendo. Scarce Eterna, muy muy buena, y le concede el asesinato. Efectivamente, Saturnius que se ha quedado totalmente solo. Utiliza el recao, pero ¿qué puede hacer? El pobre Set es el rey del foso que casi mata a Omi. Finalmente, triple kill para Sheiky en Ahri. Hoy podría ser un gran día de sorpresas para la Superliga. Lo cual significa que vuestros fantasy no tienen más fácil itemizarse. Tenemos heraldo, por cierto, esto es importante. Hay recompensas para Heretics a minuto 17. Esto puede ser la primera torre de la partida y además recompensas, pero no va a dar el daño para derribar la estructura. Se queda a un toque de vida y esto son malas noticias, al menos de momento, para los herejes. Sí, exactamente. Cuidado con Ahri, que está buscando una suerte de flanco sobre Vex y ya lo hemos visto, que capacidad de iniciación no le falta a Ukam. Omi tiene el ancla calentita y la flecha de Ashe. Sí, es de cristal y es encantada. Cuidado con la definitiva, Vex, que no ha impactado. Omi es el cazado, no va a responder Ukam a la jugada. O sí, saltando ahora a Enji, haciendo el amago de saltar con la definitiva. Finalmente, el asesinato es para Sheiky Diana, que todavía conserva esa R disponible. Cuidado con el Gravitum, está marcada. Aari, que se queda clavada en el sitio, de momento, uno por uno. Los dos supports le pagan los toques. Tanto el dragón como la torreta, porque tienen recompensas. Pero bueno, viendo la repetición, buscaba pelear Eretis contra quien fuera. Y en esta ocasión ha sido Omi, paga los platos rotos. La ulti de Vex ha salido al aire, pero es que la acción no se detiene. Exactamente, no paran de pegarse. El dragón, que se ha asegurado en la parte de abajo y salta ahora mismo. Blurthor no desactiva la torre. Y esto es importante, cárgase profundidad de Omi sobre el oso Boliviar. Viene Luna también a la jugada. Mientras tanto, Jaxpecta se ha llevado la primera torre de la partida. Vigila Lunar, AFM que se lleva todos los chacramazos. Primera torreta de Magnum Tarrinas, creada para romperse. Además del oro adicional que te da la primera torre. No se han desactivado, pese a ello, las recompensas para los herejes. Aunque vaya a llevarse aquí la primera torreta para Ucam esta partida. Más que nada por la diferencia de dragones entre los dos equipos. Y es que Ucam, si lo hace, sería alma para los de Murcia. Y efectivamente, Heretics, evidentemente, no quiere permitirlo. Esta vez la definitiva de Leona, que es muy muy buena, podría acabar cayendo. Definitiva también por parte de Diana. Diana y Leona intercambiando definitivas. Utiliza el recaudo, pero es que FM está pegando libremente. Aguanta a Rubio en el cronómetro. Esto es un desastre para Heretics. Doble kill para Ashe, que estaba riendo. Y esto es que podría ser alma. Y Baron Nashor para el equipo murciano. Cómo está Ucam, los equipos de la parte baja de la tabla, jugando al juego de Serjuez y Verdugo, una vez ya fuera de Playoffs. Efectivamente, no tenían nada que jugarse aquí los de Ucam, como muchos seguir teniendo opciones para llegar a la novena posición. Y están reventando a los chicos de Heretics. 5'14 en el marcador de asesinatos. Y como decía Noah, van a sumar a la vez el cuarto dragón de la partida. Y el Baron Nashor. Esto les va a dar control absoluto de un mapa. Muy importante para Heretics, que ve cómo se le escapa. Buffo de energía de cacaolando a los cinco miembros de Ucam. Rubio termina el dragón, pero viene el teleportar de Heretics, buscando la vida del top laner de Ucam, vaqueando por encima del muro. Vamos a ver si se puede morchar. Los recalls mejorados le van a dar la escapa. La escapa de... Estás un poco de... Vale, vale, vale. Estás un poco más de Pipo Shai. De Pipo Shai. Es un poco más Skain esto, ¿no? Un poquito. Un poquito más Pipo Shai. La torre no es Pipo Shai. La torre que acaba de caer. No me imaginas que en Star Guardian. ¿Cómo que no? Yo si me le he pasado a Heretics en problemas. Esto es titular de crisis en Heretics. El titular del lunes fue mirando el retrovisor que te pillan. Bueno, pues sí. Están pillados. Están adelantados. Están gripados al motor. Están pillados. O sea, quiere decir... Y es que ahora tienes un problema. No es por ser pesado, ¿vale? O por reincidirlo. Y el Nashor en 35 le queda una bala a Heretics. Uy, flecha de cristal encantado que impacta sobre Vex definitiva de Engie. Y sobre cuatro personas. Y Baomi con la línea de dragado. Aguantado también con el cronómetro. A FM pegando. Y a Xpectra que ha autorizado el deseo a través del pit de los picuchillos. Y a FM que no va a sobrevivir porque lo mata un pollo. Pero a Xpectra tampoco al final la única que está viva es Vex. Que es a la que le ha caído el flechazo. Ha barrido Ukan con el equipo de los herejes. Esto significa victoria para el colista de la tabla. Y problemas para Team Heretics. Y se alegra Giants. Y se alegra Koi. Porque esto significa que el corte de play-offs va a haber dos equipos al final del día. Con ocho victorias. Este resultado hace que ya esté Heretics con ocho victorias. En el caso de que Ukan pueda cerrar esta partida. Que sean dos realistas. ¿Tiene toda la pinta? Sí. A ver. Yo pensaba que iban a cerrar. No, van 11.000 de oro por delante. Con un dragón anciano. A no ser que aquí haga magia Heretics. Bueno, tiene que hacer magia. Es Suairo que se tiene que meter. Se tiene que meter. Efectivamente. Al final. ¡Lo ha robado el Ender! ¡Lo ha robado el Ender! ¡Florzo se ha quedado con el Ender! Pero da igual. Se está muriendo todo el mundo. Ha llegado Satorius. Y se ha quedado embobado mirando a Ari. Le ha caído tremendo corazón. Ari que ha estallado. Satorius que debería terminar muriendo. Pillaba del pelo a Rubio. Pero Rubio lo acababa matando. Le han robado el Ender a Ukan. El Nasher es la hoja que se le va a llevar un camp. No creo que puedan robar también esto. Aunque esté viviendo a Felius. A lo mejor lo roba Leona. Lo roba Leona porque no hay jungla. Puede ser Ulti de a Felius si se cargan a alguien. Pero el Nasher no va a ser. Madre mía. No ha llegado el arma verde de milagro. No, no. A ver, no te va a robar con el arma verde. No, pero el arma verde podría haber marcado a Sheiky. Pegarle tremendo hostiazo. ¿El Nasher? ¿Quieres decir el Ender? El Ender, sí. Ya estoy... No tiene solo la bonte. No tiene solo la bonte. Estoy con la partida y además... Omi va. Omi va como Pedro por su casa. Cuidado aquí con el RK. O AFM que podría estar en problemas. Tiene Ángel de la guarda. Aquí está bien de limpiar. AFM se muere. Pero no pasa nada. Tiene el Ángel y sigue quiteando. Y sigue haciendo daño. Y sigue haciendo daño. Blurzor que le salta a la cabeza. Omi que ha terminado muriendo. Cuidado con Eretix que puede recobrar el control de la partida. Eso sí. Siempre con permiso de Sheiky. Que no para de dashear. Se lleva la doble. Y a Spectra que aguanta junto con el Oso. Le busca la W. Es buena la Q. Y el Orbe del Engaño también. Es una triple para Sheiky. Absoluto protagonista de este encuentro. Esto ahora sí es GG. Solo queda Blurzor. Pero se va a quedar en la fuente. Presenciando como sus torres de anexo caen. Victoria para el colista. Problemas para Eretix. Efectivamente. Se aprieta más todavía si cabe la tabla media. Gracias a UCAM que todavía tiene esperanza de poder salir de esa... Gracias por ver el video.